Si no lo conoces, hoy te lo presentamos en... La entrevista exacta en Maden Exa. Hey, qué bueno que sigues en sintonía con Exa FM 96.9, disfrutando de Maden Exa. Esta mañana te decía que tengo el honor de hablar en este jueves con un artista bastante querido por el público dominicano y que además será uno de los principales en el Isle of Light Festival. Se trata de Mateo Palacios. ¿Sabes quién es? Trueno, que está hoy con nosotros en cabina. Bienvenido, bienvenido. Qué bueno tenerte hoy. Estaba disfrutando mucho con tus stories. Hablábamos de que tu primera vez es dominicana. Estamos ya hablando dominicanizado. Ya estamos dominicanizados. Señor, yo le voy a decir el dialecto de aquí, es una cosa fuerte. Trueno, hace aproximadamente una semana estuviste presentándote en Festival de Viña del Mar y saliste triunfante con Gaviota de Plata y Gaviota de Oro. Pero háblame del feeling de recibir ese calor del público, de ese gran monstruo, como bien es conocido. A mí es una locura. O sea, me habían avisado, pero hasta que estás ahí también y lo vivís, es como mucha adrenalina y además es como un coliseo. El público es como que... Te arropa. Y va para arriba, las gradas van para arriba, entonces vos estás parado así y ves que la gente... Mirás para arriba y sigue habiendo gente y es imponente, impone, impone. Pero por suerte, qué sé yo, yo fui mucho a Chile a hacer freestyle, a batallar y como que tengo mucha conexión con ellos, entonces como que sentí que estábamos en casa, sentí que nos recibieron de buena manera, eso es muy importante. Pero es un público que o te ama o te odia, entonces tenés que ir con todo, sí o sí. Ese es el escenario más grande en el que te has presentado hasta el momento. De escenario así, de despliegue de escenario, creo que sí. Sí, estuvimos en uno de España también que era del Coca-Cola Music Festival, que era muy grande, de cantidad de gente, no sé bien cuánta había, creo que habían como 10.000 personas, que es un montón. Pero sí que era como de los públicos más críticos y más como ahí calculadores de todo, pero se dio increíble, por suerte nos quisieron, nos trataron bien. En lo que llevas de carrera, tengo entendido que has tenido el chance de presentarte en grandes escenarios y ha sido como que de una, de golpe, vamos a lo grande. Y vi una publicación muy interesante tuya, que me llamó la atención, en la que tú decías, oye, me hace falta también esos acercamientos más íntimos. Sigues teniendo ese parecer de que prefieres de momento, o por etapas de repente, esos venues un poquito más pequeños. Tal cual, nos toca, la verdad que en esta vida y en este estilo de vida que hacemos, que yo a mí me gusta tocar mucho en vivo, nos toca de todo, viste. Hay veces que vamos a otros países, cuando hicimos la gira de Europa, por ejemplo, que en Europa mucho no es el mismo idioma, tocamos en Inglaterra, en Francia, en Dinamarca, y hay pocos latinos ahí, entonces son lugares de 300 personas, 400 personas, que nada, después lo comparás quizá con unos festivales como Leads of Light, que son miles y miles y miles, y es como, está bueno, porque yo siempre pienso que los mejores jugadores tienen que jugar en todas las canchas, viste. Así mismo es. Y en Argentina me faltaba ese paso, porque como fue tan grande el boom de todo, y mi carrera, y el freestyle, y todo, se hizo demasiado conocido, no había hecho los lugares chiquititos, había hecho uno solo, y después ya pasé a 5.000 personas, entonces me había quedado con ganas de hacer ese lugar más ahí, cercano a la gente, y lo hicimos ahí en el Vorterix con la gente de Buenos Aires, estuvo hermoso, estuvo zarpado. Qué chévere, qué bueno que tuviste la oportunidad, y no todos los artistas se van de lo macro a lo más pequeño, así que qué bueno, porque es una forma también de que tu público disfrute de tu arte de una forma distinta. Tú mencionabas el tema de las batallas de gallo, ¿tú te consideras un artista que es fruto justamente de estas batallas? Sí o sí, 100%, yo creo que negar eso es como borrar toda la primera parte de la historia, que no solamente yo, sino que muchos de los raperos más imponentes e importantes de la cultura de Estados Unidos, de todos lados, empezaron freestyleando, siempre fue para mí el freestyle como una catapulta hacia la música, Eminem empezó así, Kendrick Lamar empezó igual, es como que las batallas de freestyle son como el paso underground, también es eso que vos encontrás en una plaza, que no tenés que tener dinero, no tenés que hablar con nadie, simplemente vas y te haces conocido si sos bueno, o si no sos bueno no te haces conocido, entonces en Argentina pasó algo que fue un boom muy grande en las batallas, pero gracias a eso después nos desarrollamos los artistas personalmente, Duki, Litquila, todos los pibes, nos conocemos las batallas de freestyle, pero después cada uno hizo su camino gracias a ese público que nos dieron las batallas. Me das a entender que siempre estuviste como muy claro de que lo que querías hacer era justamente este estilo de música, nunca hubo una duda en el camino de que mira, de repente que se yo, vamos a hacer una bachata, ve. Yo a mí me gusta hacer un poco de todo y me gusta ponerme desafíos y pruebas, más cuando vengo a estos países y conozco como los géneros nativos, trato de aprender y escuchar y todo, pero el componente del hip hop siempre va a estar como impregnado a mí porque nada, crecí escuchando hip hop, crecí viendo a mi padre, activando con el hip hop de Argentina, entonces es como el componente principal, pero de ahí no hago solamente rap, me gusta hacer de todo, dembow, rebetón, cumbia, lo que sea. Genial, eso está buenísimo y sobre todo de la época musical en la que vivimos, que las fusiones son también una cosa maravillosa. O sea, tú te consideras a tus 21 años, ¿verdad? 21. Una persona exitosa. Sí, la verdad que sí, no lo mido desde los números o de eso, sino de que por suerte puedo hacer lo que yo quiero hacer. Para mí el éxito es eso, ¿no? No estar obligado a hacer algo que no te gusta o estar corriendo detrás del dinero haciendo algo que no te gusta, sino simplemente hacer, apostar también, porque es una apuesta y quizás te sale bien, quizás te sale mal, quizás en momentos son mejores, en otro momento está más en olla, pero hay que darle siempre. En olla, ¿viste? Ustedes dicen en olla para decir que está en el bancarrota. ¡Qué interesante! Mira que eso está el momento lo más drástico, que tú has tenido que cambiar en tu día a día por el hecho de tener fama. Y en Argentina hay muchas cosas que obviamente uno deja de vivir, poder tomar un mate en una plaza o jugar un partido de fútbol en la calle, que son cosas muy lindas, pero yo siempre digo, también cuando me estaba tomando un mate en una plaza o jugando un partido de fútbol en la calle tenía ganas de llenar estadios, entonces uno tiene que disfrutar y no ponerse mal por eso, pero obviamente hay pros y contras de la exposición. ¿Qué hace Trueno cuando no está trabajando en música? Estar con mi familia, también yo tengo el estudio en mi casa, entonces como que todo el tiempo estoy trabajando en música, estoy todo el tiempo en el estudio metido, pero soy una persona muy familiera, muy de mis amigos, voy a jugar al fútbol, es muy tranquila mi vida, la verdad. ¡Qué chévere! Y mire, ¿tu familia siempre te apoyó cuando decidiste entrar de lleno a la música? Sí, por suerte también vengo de una familia de músicos, mi papá rapero, mi madre cantante, compositora, también toca los instrumentos, mis abuelos, o sea, o artistas también ligados al teatro, a la actuación, a la pintura, entonces es como que fue súper entendible cuando dije que quería... Claro, de una familia de artistas, eso era que por default iba. No lo tuve ni que plantear, no le dije, ché, quiero ser artista, es como que se dio, eso se dio. Obviamente que iba a ser artista en mi vida. Miri, ya que mencionas la parte de la actuación por tu familia, ¿te ves en alguna etapa de tu carrera también haciendo cine de repente? Uf, me encantaría. Algo hicimos, hicimos unas pequeñas apariciones ahí en cositas chiquititas, pero me gustaría, obviamente que toma mucho tiempo, entrar en un personaje, leer un guión, si es una película, y eso también es como que tienes que cambiar tu personalidad un poco. Pero te veía un rápido y furioso, lástima que va a cerrar la franquicia ya. Ah, va a cerrar, no, van a ser más... Sí, van a ser la última ya, leí en estos días. En algún lugar vamos a aparecer, en algún lugar vamos a aparecer. Eso va, eso va. Hasta el momento, Trueno ha realizado colaboraciones con grandes de la música, que si Nati Peluso, Visa Rap, ¿con quién más te gustaría realizar alguna colaboración? O sea, hay algo ya cocinándose para este 2024. Y me gustaría hacer algo, me gustaría hacer, tengo que hacer otro en Bow, hablando de Dominicana. Ay, ay, ay. Tengo un pan acá que le mete muy duro, el 37, le mete durísimo, quiero hacer algo con el 37, vamos a meterle. Te veo comprando casa aquí pronto. Me encantaría, me encantaría. Mira, ¿cuáles son las expectativas ya para encontrarte por primera vez con el público dominicano en un show en Isle of Light, ahora el 9 de marzo? Muchas ganas. Como hablábamos antes de la entrevista, a mí me pasó que me escriben mucho de acá o cuando iba para Nueva York, la mayoría de gente que me paraba en la calle eran los domis, entonces yo decía, ¿cómo no fui para la isla todavía si hay mucha gente ahí que me conoce? A comer mangú. A comer mangú, a estar ahí, a escuchar el dembow también, que a mí, yo soy fan de dembow allá en Argentina, se escucha mucho en los barrios, se escucha mucho desde hace mucho tiempo, y tengo esa influencia del dembow, a mí me gusta mucho el dembow, yo voy a un par y le digo al DJ, poneme dembow, sí o sí, entonces tenía que venir a conocer acá el núcleo del género. Genial, genial. Esperamos que te vayas súper ahora en Isle of Light junto a la cartelera de artistas que también estará por allá. Mira, me dijeron por ahí que tú estás trabajando con un disco que traería como el ritmo de esas canciones que tú has estado estrenando como sencillo, ¿qué hay de cierto en eso? Totalmente cierto, ya el disco está terminado, en realidad estamos terminando de preparar todo para que salga como tiene que salir, y estoy muy emocionado porque bueno, el año pasado el hip hop cumplió 50 años, la cultura en general cumplió 50 años, entonces tengo ganas de que esto siga, aunque sea 50 años más, y poner mi grano de arena desde Latinoamérica también, siento que en estos 50 años el hip hop latino se desarrolló demasiado fuerte, el hip hop caribeño, el de Sudamérica, el de México, o sea, somos unos exponentes para mí muy fuertes, y tengo ganas de hacer énfasis también en la raza latina dentro del hip hop, así que vamos a hacerle una entrega, un disco para la cultura. Buenas, o sea, tú te atreves a darme cinco nombres de artistas que también le estén trabajando duro en el hip hop ahora, en Latinoamérica. Bueno, sí, acá tienen por ejemplo en Dominicana, el lápiz consciente lo conoce todo el mundo, yo también soy muy fan de Original Juan, no sé si lo tienen, él es un durazo, durazo, durazo. Después en Argentina están saliendo muchos pibes, hay raperos también que están establecidos hace mucho, Acru es un rapero muy bueno de Argentina, ahora están Baby Luca, Kami 420, hay muchos raperos en Chile también, está portavoz, está Movimiento Original, recién cuando fui a Chile lo dije. Latinoamérica tiene una cultura realmente fuerte y exponente, muy bueno, que nada, que se merece un reconocimiento internacional, sí o sí. Claro, que sigan trabajando y también el público consumiendo la buena música que hacen. Trueno, ¿cómo van los preparativos para la gira internacional? Tengo entendido que tienes planes de irte por Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, por supuesto. ¿Cómo van? Ya esas fechas están cuajando, hay fechas para República Dominicana. Tenemos que volver, sí o sí. Cuando saque el disco quiero volver para acá, sí o sí. Hay algo que tiene que ver, hay un tema dentro del disco que tiene algunas cosas de Dominicana que cuando lo escuchen lo van a ver. Pero primero quiero sacar el disco, ya tenemos igual obviamente pensado todo, pero yo soy muy de tocar en vivo, me gusta tocar en vivo, así que si es por mí estaría en todos lados, o sea, vamos a hacer lo posible. Buenazo, te esperamos. Tú sabes que tú tienes un público aquí cautivo. Trueno, mira, ya en esta última parte, tengo una serie de, digamos que preguntas y mini retos. Bien, preguntas cortas, respuestas rápidas. ¿Tú estás ready? Perfecto, dale, estamos ready. ¿Qué artistas escucha Trueno? Uf, muchos, muchos de todos. ¿De acá de Dominicana o de...? Dame tres nombres, en general. En general, uf. En tu playlist. Mira, te voy a tratar de hacer de diferentes lugares. De acá de Dominicana, estoy escuchando mucho al 30, a 37, es mi favorito de acá. Después te puedo decir, uno que nombro mucho también, me gusta mucho la música africana, Rema, de allá me parece zarpado. Y te voy a decir qué otro artista escucho. Uf, uno de Brasil, Kian, muy bueno. Genial. Haz tu mejor imitación de un dominicano. Oye, mi loco, que es lo que tú me estás diciendo, yo soy un tigarazo, tú sabes, no bulto, no bulté, rier. No bulté, rier. Estamos dominicanizados, tú sabes, tú sabes. Pasado de dominicanizado. Tu comida preferida de Argentina, ¿cuál es? El asado, toda la vida. Tienes un ídolo musical, de ser así, ¿quién? Mi padre, el primero y 50 Cent. Genial. ¿Lo que más extrañas cuando estás lejos de casa? A mi familia. ¿Quién es la persona más famosa en tu lista de contactos? Uf, el alfa, J Balvin, podría ser. A uno de esos dos. Qué humilde el niño, ¿viste? El alfa o J Balvin, uno de esos dos. Por ahí va la cosa. ¿Algo que añores de no ser famoso? Jugar a la pelota en la calle. ¿Cuál es tu mejor canción hasta el momento? Uf, qué difícil. Vamos a decir no cap, vamos a decir no cap. Ok, cerramos entonces con la traducción de las frases que yo te voy a decir, que digamos que están en dominicano, y tú me vas a decir qué quieres decir. Creo que estoy bueno para eso. Ok. Ey mío, dile a Sebacano que no se pasa de contento. El mío se le dice a tu compañero y que no se pase de vivo, que no se haga el gracioso, ¿no? Ok, bien. Paso el primero, póngale 10 puntos, maestra. ¿Qué es lo que con qué lo que? ¿Qué pasa? Bien. El hueso, ¿y esa vaina tan chula? El hueso es como decir guau, es como decir qué zarpado y esa cosa tan linda, ¿no? Ah, bien. Bien. ¿Y qué vaina es? ¿Qué es? Es muy parecido a qué lo que, ¿o no? Se puede decir lo mismo, pero más puntual. ¿Qué vaina es, mi loco? ¿Qué tú entiendes si yo te digo petañó la luz? ¿Petañó la luz? ¿Se apagó la luz? Bien. Bien, estamos. ¿Y si te digo da la luz criminal? Da la luz criminal, como hablame, dímelo, dímelo. Sí, sí, sí. Y por último, esta va a sonar rara, pero es una frase que decimos. Ese pana se comió los mocos. Ese pana le dio miedo, ¿o no? Se metió en problemas, vamos a decir. Allá se comió los mocos, es como que le dio miedito en Argentina. Ajá, ajá. Trueno, gracias por estos minutos de conversación. Invita a la gente a que consuma tu música y a que te vaya a ver en Isle of Light. No, muchas gracias a todos los domis, a todas las mujeres, a todos los hombres, a toda la gente de acá. Y vamos a romper el sábado, vamos a romper ahí bobo feo. Ay, Dios mío, mejor de ahí se daña. Vamos a cerrar con esta canción con la que Sony Music, previa a su presentación en Viña del Mar, lo certificó como stream platino, gracias a superar los 19 millones de reproducciones justamente en Chile, que fue el lugar donde se realizó este increíble festival, en el cual nuestro invitado de hoy salió ganador de dos gaviotas, platino y oro. Bueno, gracias y éxitos nuevamente. Ok, por favor. Describes, sonando ahora para ti.